Día récord de casos de coronavirus en la Argentina, tenemos 12.701 casos en estas 24 horas, son los datos del día, y 345 nueve muertes, ese es el impactante número. Muy impresionante. Mientras estuvimos hoy hablando, ¿no?, del allanamiento a Macri, de la justicia, del dólar, esto pasa en Argentina. Que no se presenta la indagatoria, de todo, bueno, obviamente, sí, ya se pasaron los 600.000 casos, 601.703, y la cantidad de muertos es de 12.460, ¿no?, y bueno, obviamente, no se puede hacer un cálculo país con país, pero no nos está yendo como nos dijeron que nos iba a ir, y sobre todo porque se disparan los casos en las provincias y en ciudades que no son capitales y que no tienen un sistema sanitario más robusto, ¿no? En la provincia de Buenos Aires es 1.319 casos, en la ciudad 1.156, un número que más o menos se mantiene desde hace varios días, en muchos casos en Entre Ríos 150, en Jujuy 309, pero van 13.344 en total, en Río Negro 291 nuevos casos, casi 10.000, en Santa Cruz también siguen subiendo los casos, 86 y hay 3.362 confirmados, y 1.362 en Santa Fe, que tiene 23.034 positivos, ya casi después de Lamba, obviamente, es la región donde hay más contagios. Creo que es el cuarto día que la provincia de Santa Fe tiene más casos que la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, con hoy 1.362 casos, tiene más casos que la ciudad. Y es. Bueno, ahí están los datos, 12.460 muertos desde que empezó la pandemia.